Recién dije que empezar a respetar al otro, ¿no? Empezar a respetar al otro es también respetar lo que el otro trae. Empezar a respetar al otro es no intentar imponerle nada, ni decirle por dónde tiene que ir, ni por dónde tiene que educarse, ni por dónde tiene que recorrer este mundo. Es aceptar la libertad del otro. Y recién les conté que, por suerte, hay gente que avanza por ese lado, que va improvisando también en su día a día, y en esa improvisación juega con el otro. Y cuando digo juega con el otro es lo conoce al otro, y conoce cosas del otro. Al no imponerle una verdad, uno descubre la verdad del otro. Hace unos minutos me llega, me manda Gaby Kuhn, productor de mi otro yo, me manda este e-mail que dice, dijo que no sabía nada, por Lucía Gorricho, profesora de geografía de la escuela Sierra de los Padres en Mar del Plata. Y Lucía escribe esto. Este año tomé horas en una escuela en Sierra de los Padres, una localidad del partido de General Puyredón, que cuenta con una población estable de unos 4.000 habitantes. El lugar forma parte del sistema montañoso de Tandil, y está compuesto por sierras de unos 150 metros de altura. La vegetación es muy diversa, y se pueden apreciar pastizales, monte y bosque. El espacio convive en un barrio residencial, con calles que respetan la topografía, y campos productivos ubicados sobre los márgenes, siendo el más destacado en la actualidad por su rentabilidad, el cultivo de frutillas. Hay varias agroempresas operando en la zona, y todas contratan mano de obra boliviana, y han recibido diversas denuncias por parte de organizaciones sociales y ambientales, que señalan no solo situaciones de semi-esclavitud en relación a la mano de obra, sino que han advertido sobre el uso de agroquímicos como parte del paquete tecnológico de producción. Esta semana me citaron para evaluar a un estudiante que debía una materia que la habilitaría, en caso de aprobarla, a pasar de año. El director me anticipó que el nivel académico no era bueno, pero que era una alumna que se esforzaba mucho para estar en la escuela. Como no fue estudiante mía, decidí preguntarle a ella los temas que habían visto en geografía el año anterior, pero no se acordaba de ninguno. Con piel morena y voz muy bajita, me dijo que no había podido estudiar porque no tenía libro ni carpeta. Entonces le dije que yo tenía la voluntad, toda la voluntad, de aprobarla, pero que era fundamental que escribiera algo que justificara la nota. A pesar de mi insistencia, no supo decir nada en relación a los contenidos de la planificación anual, y entonces le pregunté, ¿De la frutilla sabes algo? Abrió los ojos enormes. Sí, me dijo. Entonces, sobre la hoja de carpeta que ella misma me dio, escribí. Evaluación de geografía. Fecha 7 del 4 del 16. Año segundo. Estudiante GC. Punto uno. Describir una actividad económica. Y ella preguntó, ¿Puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy boliviana. Sí, claro, le dije. Entonces agregué dos. Mencionar los aspectos más importantes del país, de algún país latinoamericano. A las dos horas me entregó tres hojas escritas de ambos lados, con letra clara y prolija. Hacía tiempo que no corregía una evaluación con tanto entusiasmo. Todo el relato de esta nena de 14 años aportó sin duda a mi formación como geógrafa y como docente. Comparto el desarrollo de la evaluación porque creo que no pueden quedar estos contenidos solo en mí. Corregí las faltas de ortografía y agregué algunos signos de puntuación para facilitar la tarea. La lectura, perdón. En la frutilla trabajan aproximadamente 200 personas que cosechan la fruta. Limpian el campo, sacan las hojas, sacan la maleza, tienen que carpir. Ahora pagan más que antes. Aún mejor, pagan todo lo que hacen si carpean. Limpian la cunita, etc. Algunos niños trabajan ahí aproximadamente de la edad de 13 años para arriba. Y algunas embarazadas también, pero no hacen tanto esfuerzo o si no, no trabajan. Eso depende de ellas. A veces lo hacen para ayudar a sus maridos. Algunos de ahí, bueno, casi todos son juntados. Casi todos los bolivianos trabajan en el campo y siempre llegan cansados. Y que no le toman importancia a los hijos que nunca le preguntan nada que cómo estás o algún problema en la escuela. Las frutillas se cosechan en cunitas en un carrito y un balde. El balde es para descartable y la cunita es para armar caja. Eso se llama embalada. A mí me gusta embalar y armar cajas. Y claro, a la frutilla se le pone esa cosa rara en las plantas. Las riegan con un tubo que está debajo del plástico. Le ponen tractores. Lo ponen los tractores. Las cajas con frutilla y las cunitas con frutilla descartables se los llevan un tractor que viene a las 12 y cuarto. O cerca aproximadamente y a la tarde también. Los bolivianos pueden soportar más el campo que los argentinos. Porque los bolivianos tienen el trabajo más pesado. Y los argentinos están en las oficinas. O será porque ellos sí pudieron estudiar. Yo pregunto en mi casa por qué no estudian. Porque no hay tiempo es la misma respuesta que me dan todos los días. Porque no hay tiempo. Ya que la frutilla es una empresa, a nosotros nos dan techo, agua potable, luz, menos gas. Pero claro, a veces nos quitan un poco de plata para ayudar en las pagas. Para que los padres se vayan tranquilos a trabajar hay una guardería que los cuida. Ahí les dan desayuno, comida y merienda. Y hay reuniones para levantar la basura. Porque además de levantar la basura de su casa, tienen que levantar la basura del patio o del suelo, del baño. Y si no están presentes, tienen que pagar 5 pesos por cada día que falten. También hay donaciones que mandan o traen en camiones y se las dejan a una señora que se llama Graciela. Y parece que ella se queda con las ropas de las cosas bonitas que llegan. Y lo descartable lo deja en una carretilla para que la gente lo use. Bolivia me encanta porque fue la primera vez que me fui, porque la primera vez que fui me encantó. Cuando es de noche todas las luces se encienden de todos los colores. Y yo escucho tambores y cosas así como una banda porque mi casa está en una montaña. Me acuerdo cuando fui a la cancha. La cancha es una cosa que llega casi a la terminal. Hay tiendas de comida, ropa, bebidas y cosas de mercadería. A mí me gustó donde venden caña de azúcar. En Bolivia hay montañas chicas y en la escuela le dan uniforme. Sabía que en el jardín de niños estudian las líneas, los cuadrados, triángulos y números. La gente del campo vive en casas de barro y paja. Y lo único que comen es chuño y mate. Y cuando es cumpleaños de alguien de la familia comen seco, que significa arroz con papa y ensalada. Y carne seca. Y queso de vaca y de desayuno arroz con leche y buñuelo. Todo eso lo cocinan en una clase de horno a la parrilla. Y yo me sé el nombre, pero no sé cómo se escribe. La gente, más bien las mujeres, tienen que ir con ropa lavada desde su casa hasta que llegan a un río caminando. Y la ropa la llevan en un aguayo en la espalda. Más o menos los que tienen que caminar es desde aquí hasta Zulema para enjuagar la ropa. Alguna vez comió, tostado, se hace con habas. Las haces secar al sol hasta que estén más secas. Después tenés que poner una olla sal y después ponés las habas secas y tostarlas hasta que revienten. Mi abuela las hacía. ¿Sabe que mi abuela tiene ochenta y algo? Y fue al doctor y le dijo que estaba muy fuerte ella. Vive en el campo y solamente la vi dos veces. La aprobé. La abracé cuando se fue. Le pedí permiso para compartir su texto en internet. Y le dije que escribiera todo lo que pudiera porque escribir hace bien. Y porque siempre hay cosas importantes para contar. Con un cuatro pasó de año. Y por eso no estará en mi aula durante este ciclo lectivo. Pero espero cruzármela en los pasillos o en el patio y preguntarle ¿Cómo fue tu día de ayer? ¿Lo querés contar en un papel? Esto es lo que transcribió, lo que nos comparte a nosotros Lucía Gorricho. Profesora de geografía, como dije. Y que en este momento está en línea. Lucía, ¿estás por ahí? Hola Gastón. Hola, ¿cómo andás? Bien, ya te quiero pedir ese audio. Lo quiero que me siga de alguna manera. Así que puedo compartir a ella también. Dale, ahí se lo pido. Se lo estoy diciendo y Gaby me da el ok con los dos pulgares en alto. Qué bueno, gracias. Bueno, primero gracias a vos. Porque yo acá desde este espacio siempre hablo de esto. De poder conocer al otro a partir de lo que el otro es. Y no de lo que uno quiere que el otro sea. Tal cual. Y vos como maestra, que muchas veces tenés que cumplir con un programa, ¿cómo convivís también con eso? ¿Cómo convivís con el tener que mostrarle algo? Pero acá evidentemente encontraste este camino que es poder escuchar, leer y aprender del otro. Conocer al otro. Eso sí, yo ya lo vengo trabajando en general en mi práctica docente. Qué bueno. Una ciencia que lo permite. Yo la otra vez comentaba, por ejemplo, si vamos a trabajar inundaciones o lo que es, qué sé yo, el impacto de cómo se desborda una cuenca. Yo puedo aportar mucho porque estuve, pero si alguien se le inundó la casa también tiene mucho para decir. Y hace que además hace un compromiso con el contenido. Porque la información que le puedo dar yo capaz que le sirve para pedir determinado tipo de obras o para elegir el terreno en el que vaya a vivir cuando sea grande. Y a mí me sirve claramente el estudio de caso. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa realmente cuando se inunda una casa, una casilla? Y eso lo sé de fuente directa, ¿no? Como que es lo más importante. Pablo Freire decía que las personas somos como libros. Y yo aprendí mucho leyendo y esto es verdad porque, bueno, fui a la universidad y me gusta leer, pero también entiendo que aprendí mucho escuchando. Qué bueno, ¿no? Escuchando. Qué bueno que nombres a Pablo Freire. Yo he hablado acá hasta cuando vino Germán Doin, que fue el director de una película que se llama La educación prohibida. Sí, ahí me mandó tu productor el video. Ah, bueno. Yo había visto igual la película. En realidad, digo, yo hablé bastante de Pablo Freire. Porque para mí una de las personas más valiosas que hubo en este mundo en los últimos años, ¿no? Digo, en relación a cómo, de alguna manera esto que estás diciendo, ¿no? Cómo ir a lo más pequeño, porque si, claro, entender de una inundación, que es algo catastrófico, enorme, inmenso, que se lleva muchas tapas de diarios, de programas, horas y horas, pero entrando a una casa y pudiendo hablar con esa niña, como en este caso vos hablaste con ella, como, digo, uno termina, en esa pequeña fotografía también está el mundo, también está la vida, es la vida. Sí, es la vida. Y Freire tenía algo muy importante que hablaba del amor. Absolutamente. De la educación. O sea, yo creo que nunca van a poder sacarnos el amor, ¿no? Como con Marta lo que decías recién de Cito. Es que es así. O sea, hay una cuestión que nos moviliza que es el amor. El amor hacia la otra persona, el respeto, el cariño real a que la gente no sufra tanto. ¿No? La necesidad. Yo tengo buena necesidad de eso porque creo que no voy a poder ser feliz si no somos felices todas las personas. Absolutamente. Que eso es una diferencia, ¿no? Como se piensa dentro del capitalismo en las relaciones. O sea, si a vos te va bien, listo. Sí, sí. Arreglate con eso. Si te va bien a vos y a tu familia, ya está. Y no. Porque somos una gran familia en realidad. Por lo menos así lo pienso yo. Somos una gran familia. Tenemos muchos vínculos que nos unen a otras personas. Entonces la educación para mí tiene que ser eso. Tratar de reparar los vínculos. El respeto, el cariño. Y ahí el intercambio de saberes. Y que aprender tiene que ser un deseo y no una imposición. Tiene que ser un deseo. Porque es más, es un deseo que ya está. Lo que hace la escuela en realidad es frenarlo. Claro. Si vos tenés el deseo de aprender sobre los dinosaurios, no. Ahora tenés que sumar. Ahora vas a aprender, claro. Ahora tenés que sumar, sí. Y el día de la figura geométrica, te dicen no, ahora no. Ahora es momento de sujeto y predicado. Entonces, genera una frustración a las respuestas no resueltas. O sea, el problema de la educación formal es que damos respuestas a preguntas que nadie hizo. Claro. Ese programa oficial establecido tiene una cantidad de contenidos que hay que transmitir a gente que no le está interesando. Y hay que darle una vuelta enorme para que le interese, para poder aplicarlo y relacionarlo con su realidad. Claro, pero esa vuelta enorme, en el caso tuyo, esa vuelta enorme se construye y se da porque, como bien decís, el amor está presente. Digo, no siempre, y ahí quiero ir, ¿cómo convivís? Supongo que habrás tenido alguna hasta crítica por esto que hiciste. ¿Lo tuviste o por suerte no? Te digo que acepté hablar con vos porque vengo golpeadísima por lo que son los comentarios. Por Dios, claro, no lo puedo creer. No sabes cómo bajaron el nivel, a un nivel de xenofobia, de racismo, de discriminación, de violencia y de ignorancia. Claro. Es una mezcla insoportable. Porque dicen disparates, disparates, disparates. Como por ejemplo, que tiene que hablar de la geografía de Bolivia, que vaya a hablar de la geografía de Bolivia a su país. Ya están desconociendo ya la geografía de América. Ya, es increíble. Es increíble, ¿entendés? Porque habló de Bolivia, ya podría haber hablado de Perú, podría haber hablado de Venezuela, porque es parte de los contenidos. Y dije, Bolivia, de hecho, como son tantos los países, en general, en el espacio urbano, cuando tienes clases, no trabajamos todo el grupo, todos los países. Hacemos un sorteo y cada grupo tiene un país diferente. Entonces tienen que averiguar sobre ese país, traer imágenes, mapas, banderas, comida típica. Preparamos varias clases y después es una muestra y es un intercambio. Claro. Porque esta actividad era perfecta, porque hablaba de un país y hace un análisis geográfico. No sé si es lo que me pasó una periodista de Bolivia. Me dijo, el lugar que ella describe es Cochabamba. Se dieron cuenta que era Cochabamba por la tienda, la descripción geográfica que hizo. Claro. La descripción geográfica, esa geografía. Igual también, perdón, no te interrumpa, porque digo, dentro de esta crítica seguramente muchos te critican eso, pero es extraño que no hagan un mea culpa, porque la chica hasta hace una muy clarita posición entre el poderoso y el que no tiene ese poder. Me refiero al poder económico, ¿no? Tal cual. Y de resignación también. Ella no hace una denuncia. No. Arranca el texto diciendo, pagan cada vez mejor. Claro, claro. Así arranca el texto. No denuncia a nadie en política. No, no, nada. No me gusta embalar. O sea, es una divina. Sí, sí, sí. Es una divina. O sea, ella es su vida y vive así y lo cuenta y describe la actividad realmente. Sí, absolutamente. No nombra ni siquiera la palabra agrotóxico. No. No nos cuenta de qué está hablando. Claro. Cuando dice la actividad, quién sabe leer, sabe entender. No, más allá de los comentarios hoy de La Nación, yo recibí como una bataola enorme de apoyo y solidaridad de un montón de países, de un montón de países y de un montón de provincias de Argentina, de gente que depositó en mí como una esperanza de que es posible pensar en otro sistema educativo. Como que le puse voz por ahí a la voz de mucha gente. Yo lo que siento, pretendo, es que se visibilice esta red de comunicadoras, comunicadores y docentes en todos los países que estamos haciendo un esfuerzo enorme por desarrollar mejor la educación popular. Y lo que tenemos que hacer es mostrarla, esa red, ¿no? Intercambiar experiencias, trabajos, y no dejarnos llevar por la agenda impuesta por ahí de los medios de comunicación en lo que es. O sea, hasta ahora la educación siempre estaba relacionada con la cuestión salarial, o supuestaria, que es importante, porque los edificios están muy mal, pero ahora entramos en el debate de fondo que tiene que ver con la práctica pedagógica. ¿Para qué están las escuelas? ¿Para qué mandamos a los chicos y a las chicas a la escuela? Esa sería la pregunta. ¿Qué esperamos? Que aprendan qué, que hagan qué, que sientan qué, porque el nivel de maltrato y bullying que hay, por ejemplo, es muy fuerte. Sí. Hay estudiantes que dejan porque tienen que trabajar y otros dejan porque no soportan la discriminación o el maltrato adentro del aula que sufren cotidianamente. Claro, bueno, que es una fotografía, ¿no? Es un espejo de lo que se ve fuera del aula. No, digo, no hacen más que... Pero ahí están como concentrados, porque estás compartiendo. Ahí estás, y claro. Te encuentras a una persona todos los días, nadie te tira una onda. Claro. Y entonces no aguantan y, bueno, tendrán muchos problemas, ¿no? A mí me parece interesante que se discuta esto, la cuestión pedagógica. Me interesa muchísimo. Y en medio de, ya cerrando, tengo que cerrar la primera hora, en medio de esto que se genera, con algo tan, esto es lo bello, ¿no? También de la verdad. Que con algo tan pequeño como algo que ocurre entre vos y una chica en un lugar, en un espacio, compartiendo eso, vos pidiéndole permiso para contar esto y publicar su texto, porque es un texto, termina siendo un texto, es tan bello lo que ella relata y cómo lo relata. Digo, ¿te da esperanza? Digo, sos una mujer, una docente, alguien que está trabajando en la educación y con la educación, y tenés esperanza de que este paradigma, este viejo paradigma, que en realidad no está haciendo más que tapar al paradigma original, porque supongo que el paradigma original, el más puro es el compartir con amor y el descubrir al otro en lo suyo y absolutamente libre y genuino. Claro. Y esto es lo impuesto. Absolutamente. El paradigma se impuso y es el que lentamente igual está perdiendo valor porque está nuevamente surgiendo la verdad. ¿Vos tenés esperanza de que eso se vea cada vez más? Yo lo llevo como premisa. Para mí la verdad siempre aflora. Por algún lado se asoma la verdad. Siempre. Hay que esperar. Nada más. Pero sucede. Yo no me iba jamás a imaginar que iba a pasar esto. Fue un día de trabajo común, pero alegre. Nada más que eso porque vengo muy frustrada porque arrancar un año siempre es difícil porque no te conoce el grupo, porque el rol de docente es muy de policía, ¿viste? No le sentate, callate, acomodate, guarda el celular. Eso es lo que hacemos. Y mucha resistencia estudiantil que está medio como que no le importa más nada. Entonces venía muy frustrada realmente, muy triste. Y pasó esta secuencia y yo dije, ay, qué bueno, ¿no? Mirá todo lo que tiene esta nena para contar. Qué bien que escribe así. Ojalá que siga escribiendo. Y me fui muy contenta y lo publiqué en mi blog. Nada más porque además no tengo Facebook. A mi hermano le gustó mucho y lo levantó en su Facebook. Y ahí empezó una cosa muy extraña de compartidas, 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 compartidas. Que me mandaba capturas de pantalla. ¿Qué es lo que está pasando? Y al otro día lo levantaba en los portales de Mar del Plata y después La Nación y, bueno, medios internacionales y demás. Yo jamás no hubiera imaginado que iba a pasar esto. Pero me alegra muchísimo que esté pasando y espero poder estar al debate y a la altura de las circunstancias realmente. Porque, bueno, se abrieron muchas cosas. No solamente la cuestión pedagógica, sino que la forma en la que se trabaja. Ella describe la frutilla, pero pasa lo mismo con la yerba mate en Misiones. Sí, claro. Pasa lo mismo con la uva en Mendoza. Claro. Eso lo sabemos. Y está naturalizado y lo que es peor en muchos casos es legal. O sea, este emprendimiento que ella describe está en regla. Ah, claro. ¿Me entiendes? Claro. Está reglamentado que la gente se levante a las 5 de la mañana y se deje de trabajar a las 5 de la tarde todos los días sin franco. Y está también reglamentado el agrotóxico, ¿no? Es como... Y está reglamentado el agrotóxico. Muchas cosas que están reglamentadas y que hay mucha gente que estamos diciendo, no, paremos. Esto no es así. O por lo menos no queremos que sea así más. Para mí es eso. Por lo menos, digamos, identificamos un problema a nivel social profundo y ahora me parece que tenemos el desafío de empezar a construir otras cosas, ¿no? Más allá de la prepotencia del poder o de la violencia instalada que hay. Bueno, ¿hay vínculos de amor? Sí. Bueno, agarrémonos de eso. Lucía... ¿Libertad? Sí. Sigamos buscándola. Te quiero agradecer enormemente la charla. Te buscamos en los últimos 15 minutos y te... Grande Gaby, acá, que dio con vos. Agradezco que estés ahí. Ay, sí, son esas cosas, esas maravillas, esas casualidades re lindas que pasaron. Dije, no, si con gasto un poco tengo que hablar. Bueno, qué grande, agradezco. No quiero estar en el banquillo de los acusados. Me parece que no me lo merezco. No, no. Un periodista me dijo, la segunda pregunta, ¿te arrepentí de lo que hiciste? Ay, Dios. Bueno, ahora la segunda hora voy a hablar de eso, de la hipocresía de los medios de comunicación y del juego mediático y del patetismo del debate. Dale, ahora te conecto, entonces. Dale, te agradezco enormemente y quedás en contacto con Gaby que te va a pasar el material. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Que se buen aire. Que antes bien, hasta luego. Era Lucía Gorricho, que como dije, profesora de geografía de la Escuela de Sierra de los Padres, Mar del Plata, ahí de Partido General Pueyrredón. Y qué bueno, qué hermoso que una chica boliviana pueda contar con tanta simpleza cuál es su trabajo, que una maestra pueda probarla también saliéndose, entre comillas lo digo, de la estructura, de la currícula, de aquello que el cierto ministerio impone, propone, a veces hasta casi desoyendo los deseos de niños, de maestros, los deseos de la verdad. Pero como dijo Lucía y como vengo diciendo, la verdad termina apareciendo siempre, siempre, tarde, temprano, a veces no en el momento deseado, a veces cuando uno ya había bajado las armas, las manos, los ojos, y hasta a veces la propia vida, pero termina apareciendo. Nos vamos ahora al informativo y luego seguiré siendo mi otro yo. ¡Gracias!